Y el camerino lo conoces, una vez viniste a un concierto, pero ahora el concierto tú lo vas a dirigir. Ah, son cosas del pasado y ayer. No, pero ahora vas a dirigirte el concierto, ahora lo vas a dirigir de casa adentro. No, yo creo que a veces cuando uno es joven se deja llevar por la algarabía y por la emoción del momento. Cuando uno ya va creciendo y va madurando, se da dando cuenta que tanto los triunfos como las derrotas en la vida, en el fútbol, son pasajeras. Y que hay que saberlas vivir. Así que hoy, como te digo, hoy en día estoy acá y voy a defender a muerte los colores Barcelona con todo el compromiso, como lo dije al principio, para que podamos entre todos conseguir lo que Barcelona quiere y el hincha quiere. Así que eso. Bueno, sí es verdad, es real. Desde antes de mi llegada a Guayaquil City siempre ha habido el interés de poder tenerme acá. Siempre en todos esos momentos hubo, lo que dije hace un rato, oferta real, oferta formal de parte de Barcelona. No se dieron por diversas situaciones, pero bueno, así es esto, así es la vida. Hoy estamos aquí y lo que le puedo decir al hincha es que le vengo a entregar todo mi profesionalismo, todo mi compromiso, como lo he hecho con todas las camisetas las cuales vestí y defendí. Así que vengo con todas esas ganas de poder entregarle todo dentro de la cancha y bueno, conseguir lo que el club necesita, que es siempre estar peleando títulos y conseguir cosas. Así que esa es mi mentalidad y lo que yo le puedo decir al hincha es que vengo a entregar todo eso, todo mi profesionalismo y que vengo a hablar dentro de la cancha y no afuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!